Bienvenida familia a otro video mas. Hoy andamos aca por un vivero. Andamos visitando un vivero. Ya les mostramos los diferentes tipos de plantas que vamos a ver en este lugar. Miren, aca estan los palitos de naranja. Estos vas a ver de que seran. Estos como que son de Nispero. Miren, aca estan los palitos de mango. Aca hay mas de mango. Aca tienen lo que son los del mango panadez que le dicen. Aqui hay tambien cocos. Hay diversidad de cocos. Miren, hay mas palitos de mango. Este no se de que sera. Miren, aca. Tambien hay mas. Naranja. Estos son palitos de naranja. Y aca esta el limon pérsico, miren. Ya les voy a mostrar aqui los. Miren. Este es el palito de limon pérsico. Por aca estaba tamaño. Miren. Ahorita que esta caro el limon. Miren. Tamaño. El gajo tiene ahí de cuatro tamaños. Si hay diversidad aca de árboles frutales. Miren amigos. Aqui tambien se encuentra el árbol de Zapote. Si miren. Miren. Es dirlos apodando para que se queden aparraditos. Y siempre pequeño el palo, verdad. Para que no crezca mucho. Asi hay mas. Mas árboles de mango. Que hay mas limon. Que hay mas coco. Que hay mas coco. Del amarillito. Y hemos llegado a las plantas, gente. Aqui estan las plantas, miren. Llegamos a la parte de las plantas florales. Llegamos a la parte de las plantas florales. Aqui estan los cactus. Corona de Cristo. Miren. Acá podemos tambien ver las peraneras. Estas estan mas floreaditas las de este lado. Miren. Hay de diversidad de colores. Fucsia. Moradas. Color. Amarillo. Hay variedad de. Veraneras. Me han dejado otro palito. Miren. A mi lo que mas me encantan son estas. Las mulatas. Por que. Ellas. Ellas. Siempre estan bien floreaditas. Miren. A mi por eso es que me encantan las mulatas. Tambien hay de diversos colores. Miren. Arbol de pino. Y estan los árboles de pino tambien gente. Miren. Miren. Aquí esta. El cenizo. La planta llamada el cenizo. Miren. 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 Acá. Hay mas mulatas. Hay de diversidad de colores. Estan bien chulas todas. Miren. Acá hay mas veraneras. Miren gente. Que bonitas estan estas. Miren. A esta le dicen flor de muerto. Tiene un olor raro la verdad. Aquí estan las hisoras. Las hisoras. Acá hay mas. Más plantas de color. Esta es la hoja. Es de color. Y aqui estan las hermosas rosas. Miren. Chulada de rosa. Miren. Chulada de rosa. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.